Después de conocer la ampliación por seis meses del estatuto de protección temporal, este parlamentario asegura que no es necesario que Honduras dependa de este tipo de programas, por lo que hay que buscar las propias acciones de Estado. Nosotros creemos que cada país debe esforzarse por crear fuentes de empleo, por disminuir los índices de violencia, por desafanarse del dinero, de utilizar el poder solo para sufructuarse de él y oprimir al pueblo. Son realidades que tenemos todos nuestros países, negarlo es negar la realidad. Por su parte, el secretario de Consejo de Ministros argumenta que hay que trabajar y apuntar en este tiempo que se ha prolongado el TPS y que se han creado condiciones en materia de seguridad y condiciones económicas con la generación de empleo. Por ejemplo, las declaraciones y las recomendaciones del ex embajador James Nealon fueron fundamentales y además se le agradece esa referencia que ha hecho. Pero así como él, hay otras personas que tal vez sus opiniones no trascienden, sin embargo inciden, influyen, recomiendan. Esa es la tarea, más que tarea de abogados, es una tarea de lobby, de acercamiento entre el gobierno y estos funcionarios. Padilla manifiesta que es necesario verdaderas plataformas de seguridad y empleo, principales problemas de la nación hondureña. Vamos a depender de nuestras fuentes de empleo, de cuidar la naturaleza, de disminuir la violencia, de tener un estado eficiente, de dar educación real, de tener salud. Honduras no puede estar a merced de otros países. ¿Para qué se hace un país? Para depender de nosotros mismos, para echarnos la mano, para ser prósperos. No podemos estar dependiendo de los Estados Unidos. Según el gobierno de la República, en estos seis meses se buscarán los mejores mecanismos y plataformas para tener las opciones propias ante cualquier eventualidad. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Emil Castancha les informó Josué Varela.